Yo te amo más, mi vida que ayer, yo te quiero más Y no sé qué hacer, quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Yo te amo más, mi vida que ayer, yo te quiero más Y no sé qué hacer, quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Hoy me desperté con ganas de volverte a ver Quiero verte y cantarte, acariciarte y besarte, amarte, darte mi corazón Te quieres de cabrón, son de 10 y mi para ti Tú y este fin, sigo en ti pensando, en ti estoy inspirando Y si yo te pienso desde el comienzo no te miento Mi sentimiento es cierto, porque voy hasta el desierto Y nos desfumamos a otro lugar Que hagamos, tú y yo de la mano vamos De la mano vamos y nos abrazamos, besamos, 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 nos olvidamos Caminando, ando en ti y yo pensando Esto para ti escribiendo Esto para ti escribiendo Yo te amo más, mi vida que ayer, yo te quiero más Y no sé qué hacer, quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Y yo te amo más, mi vida que ayer, yo te quiero más Y no sé qué hacer, quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Y juntos en la pluma solo miras que a la luna Y ahí estaré para adherirte al oído Y yo te amo más, mi vida que ayer, yo te amo más Y eso para ti, te de descubrir Besos suaves me gustar Si lo sabes, sabes de mi mente no sale Me llevas a otro lugar Del que no quiero regresar Por instantes te olvido de todo Todo lo mando, yo corro, corro, espero Yo te quiero, sos sincero Como de otra su vida que ayer Darme una mujer tan lista Por ti caso, mi tinta, mi madre Gracias por que estás, no sé qué harías Si te vas, besas de mi espada Tómame de la mano, besame y volvamos a viajar Tómame de la mano, besame y volvamos a viajar Yo te amo más, mi vida que ayer Yo te quiero más, si no sé qué hacer Quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Y yo te amo más, mi vida que ayer Yo te quiero más, si no sé qué hacer Quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Y yo te amo más, mi vida que ayer Yo te quiero más, si no sé qué hacer Quiero volverte a ver Un minuto más contigo quiero yo tener Y yo te amo más, mi vida que ayer Yo te quiero más, si no sé qué hacer Quiero volverte a ver yo tener Y yo te quiero más, mi vida que ayer Mérdidas y lices de la desordenada oscita Fuera de un callejero récord Fuera Yo